Bolivia ¡Satán! ¡Satán! ¡Es 100% por miedo! ¡Un sentimiento! ¡Satán! 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 ¡Vamos cantando! ¡Ojos bonitos! ¡Qué lindo es! Qué lindo es tu corazón, ojos bonitos, tú eres la luz de mis días, ojos bonitos, qué lindo es tu corazón, ojos bonitos, tú eres la luz de mis días. Ay, cómo me gusta oírte cantar, ay, cómo me gusta verte bailar, salay, sa, 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 papeadito, sa, 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 papeadito, contigo quiero bailar, contigo quiero mi amor. Ay, cómo me gusta oírte cantar, ay, cómo me gusta verte bailar, salay, sa, 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 papeadito, sa, 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 papeadito, contigo quiero bailar, contigo quiero mi amor. Ojos bonitos, que lindo es Tu corazón, ojos bonitos Tú eres la luz de mis días Ojos bonitos, que lindo es Tu corazón, ojos bonitos Tú eres la luz de mis días Ay, cómo me gusta oírte cantar Ay, cómo me gusta verte bailar Salay, sal, 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 sal Bateadito, sal, 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 sal patatedito Contigo quiero bailar Contigo quiero, mi amor Ay, cómo me gusta oírte cantar Ay, cómo me gusta verte bailar Salay, sal, 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 sal Bateadito, sal, 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 sal Bateadito, contigo quiero bailar Contigo quiero, mi amor Como me gusta verte bailar, chulita Así, mi amor Salay Vámonos bien botajitos y chulitas Ay, 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 contigo quiero bailar, mi amor Salay Así, así, así Rompe el taquito, rompe el taquito Yo, 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 yo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.